Era una tarde de otoño De otoño neblinoso No me podré olvidar Se hallaba junto a mi dulce mujer Enchida de emoción y de placer Soñando en la aventura de un ayer De villa y de bondad En la penumbra dorada En la tibieza grata Del nido familiar Recuerda aquel instante de fervor Y siento ante el vacío de su amor La angustia irremediable de un dolor Que nunca he de curar Recuerdo Que sus manos ardían en las mías Y con amante espeso Sus labios encendí Y en amorosas frases Sentí que me decía La llama de mi vida Que apaga para ti Te quise como quiere La madre al hijo amado Te amé como ninguna Me muero y soy feliz Si tienes un cariño Si tienes amargura No olvides que fui tuya Y acuérdate de mí Era una tarde de otoño De otoño neplinoso No me podré olvidar Te hallaba junto a mi dulce mujer Enchida de emoción y de placer Soñando en la aventura de un ayer De villa y de bondad En la penumbra dorada En la tibieza grata Del nido familiar Recuerda que el instante De ser regurisiento Ante el vacío de su amor La angustia irremediable Ni un dolor Que nunca he de curar 14 21 20 21 22